Música Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu peso Besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos Y que hago aquí, mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu peso Besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos Y que hago aquí, sin ti, no puedo techo de menos ¿Qué tal amigos y amigas de Localia Televisión? Zafra de nuevo puntuales con los servicios informativos Como siempre, les contamos de forma detallada lo que ha ocurrido en la comarca de Zafra Comenzamos en primer lugar hablándoles de empleo En concreto, nos hemos desplazado hasta la Agencia de Empleo Jóven de Zafra Para realizar un balance desde su fundación Buen trabajo realizado por los técnicos que llevan a cabo este servicio Ya que de media, unos 140 contratos anuales Se han desarrollado desde la Agencia de Empleo Jóven Y en total han sido más de 1.500 contratos Los que se han hecho desde que se creara en el año 1998 La Agencia de Empleo Jóven de Zafra ha gestionado desde su creación una media anual de 140 ofertas de trabajo Es decir, que ha sido intermediaria en el proceso de selección de candidatos para los distintos puestos de trabajo A este número hay que sumar otras muchas ofertas no contabilizadas Pero formalizadas en un contrato En las que no ha habido intermediación de la Agencia Pero sí que han sido difundidas y comunicadas por ella Casi 1.500 contratos de trabajo se han realizado desde su puesta en marcha en 1998 De los cuales 858 han procedido de las empresas privadas Y el resto de administraciones públicas La técnica de orientación e inserción laboral de la Agencia Esther Castellano Destaca que para el cómputo de dichos contratos se ha elaborado un informe de contratación Que completan las empresas cuando tras tener a la Agencia como intermediaria Contratan a un candidato, por lo que se trata de datos reales y demostrables La Agencia de Empleo Joven, que recuerdo está ubicada en la Casa de la Juventud Pertenece al Consejo Local de la Juventud de Zafra En convenio de colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de aquí Pues hemos elaborado un balance, como hacemos anualmente A fecha 31 de diciembre En el que valoramos los servicios y las actuaciones que hemos llevado a cabo durante todo este periodo Decir que, bueno, a rasgos generales, desde la creación de la Agencia de Empleo Joven Que fue en el 98 Se han llegado a realizar unos 1.500 contratos Sí comentar que, bueno, pues, como digo, es desde su creación Pero que evidentemente el volumen de contratación ha ido bajando, descendiendo en estos dos o tres últimos años Pero sí es un dato real Comentar que y resaltar sobre todo que nosotros emitimos un certificado de contratación a las empresas Que contactan con nosotros directamente para que les gestionemos determinadas ofertas Y una vez que llevan a cabo la contratación Pues lo que hacemos es que les pasamos este informe Que nos rellenan con el nombre del candidato al que han contratado Comentar que, bueno, pues que de esas 1.500 ofertas Unas 850 aproximadamente son de empleo privado De las que tenemos estos certificados, como he comentado Y luego el resto serían ofertas de empleo público No obstante, este cómputo no llega a ser un cómputo real Son muchos más contratos los que se realizan Ya que informamos de otras ofertas que se gestionan a través de otras entidades Pero a las que no llevamos a cabo, les llevamos a cabo un seguimiento Entonces sí que sabemos, como digo, que el número de contrataciones es superior Pero bueno, las que nosotros podemos computar de forma real Son las que he comentado anteriormente Una herramienta al servicio de la agencia es su página web www.empleojoven.org Que ha recibido más de 660.000 visitas La agencia también recibe además una media de 70 consultas diarias A través del correo electrónico agencia.empleajoven.org En la propia sede de la Casa de la Juventud Hablar también de nuestra página web Que cuenta ya con más de 660.000 visitas Que nos las gestiona Rafa Martín Nuestro colaborador voluntario Nuestro webmaster Gracias a él, año a año, va intentando hacer una página activa En la que la gente pueda encontrar fácilmente la información que busca Como es ofertas de empleo Tanto público-privadas como formativas Y también otro tipo de información Relativa a herramientas a la hora de buscar empleo Como digo, contamos ya con más de 660.000 consultas Para una página web a nivel local Estamos muy satisfechos Y ella, bueno, pues ayuda a que todas las personas Que están fuera del entorno Próximo a la Casa de la Juventud Puedan consultar la información No obstante, siempre me gusta decir Que en la Agencia de Empleo Joven Se debe estar inscrito Para que recibas el boletín Directamente en tu correo electrónico Con toda la información que difundimos semanalmente Ya que si no estás dado de alta Habrá momentos en los que En determinadas ofertas que gestionemos nosotros directamente No podrá ser incluido Por último, recordar que se ha abierto nuevamente La inscripción en la Agencia de Empleo Joven Todas aquellas personas que estén interesadas En darse de alta y recibir el boletín de ofertas Por correo Deberán informarse de cómo darse de alta En el teléfono 924 56 30 58 O a través del correo electrónico Agencia arroba empleo joven punto org Y en la rueda de prensa del portavoz del Gobierno Municipal de Zafra José Carlos Contrera Nos avanzaba dos importantes proyectos que ya abren sus puertas En un primer lugar les hablamos del campo de fútbol de césped artificial Que se podrá utilizar a finales del mes de febrero Y también en el nuevo laboratorio de Sanidad Animal Que abre sus puertas la semana que viene Grupo Alfonso Gallardo Un grupo de empresas con la fortaleza del acero Firmes cimientos empresariales Y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura Desde Jerez de los Caballeros Les ofrece la noticia del día Grupo Alfonso Gallardo Consiguiendo un mejor futuro Para todos los extremeños El nuevo campo de fútbol de césped artificial de Zafra Abrirá sus puertas a finales de febrero Así lo ha destacado el portavoz del Gobierno Municipal José Carlos Contreras Un proyecto en el que se han invertido Más de 1.122.000 euros A través de la unión De las aportaciones de diferentes administraciones Como la Junta de Extremadura La Diputación de Badajoz La Federación Extremeña de Fútbol Y el propio Ayuntamiento Contreras ha destacado Que la apertura de esta nueva infraestructura deportiva Se ha retrasado a consecuencia de un problema Con la compañía sevillana para enganchar la luz Un incidente que será resuelto en breves fechas Pero mientras tanto Los niños y niñas de Zafra y su comarca Ya pueden disfrutar De esta nueva instalación Que hoy por hoy es la mejor del sur de Extremadura El campo de fútbol de césped artificial Como todo el mundo lo sabe Ha tenido cierto retraso No por nada Y además de una forma justificada Porque en la mayoría de los municipios Donde se realiza O se ha realizado este campo de césped artificial Se hacía sobre un terreno ya Que había un campo de tierra Cuyas instalaciones Tanto vestuarios como graderíos Ya estaban realizadas Entonces por eso Esto es lo que limita en el tiempo Mientras que aquí en Zafra Lo que hemos intentado es hacer Un complejo Un complejo En este caso para el deporte del fútbol Donde aparte Del campo de fútbol De césped artificial Hay un campo de fútbol de tierra 7 Y el graderío Y los vestuarios Esto es lo que ha hecho Que la obra Bueno pues Se haya alargado en el tiempo Comentar que es un proyecto Muy importante Y ha sido un proyecto Muy ambicioso El proyecto en sí Ha sido de un millón Ciento veintidós mil euros Y donde se ha visto La unión Entre todas las administraciones Desde el gobierno central Hasta la diputación Y por supuesto El ayuntamiento Para presupuestar Este proyecto Ya que Bueno pues Ha sido un presupuesto Importante Así repito Y han tenido que participar Todas las administraciones Es decir que por ejemplo El gobierno central Ha participado Con seiscientos setenta y siete mil euros La junta de Extremadura Con ciento noventa y cinco mil euros La diputación de Badajoz Treinta mil euros La federación De fútbol Con ciento cuarenta y cuatro mil euros Y el ayuntamiento de Zafra Con setenta y seis mil euros Esta unión Entre todas las administraciones Además de la federación de fútbol Ha posibilitado Que Zafra Cuente Cuente ya Con unas instalaciones Para esos cuatrocientos chavales Tanto de Zafra Como de la comarca Que practican El fútbol A nivel local En otro orden de cosas José Carlos Contreras Destacó que el nuevo laboratorio De sanidad animal Comenzará a funcionar La próxima semana Un nuevo centro Que ha contado Con una gran inversión Más de un millón Y medio de euros Aportados íntegramente Por la junta de Extremadura Algo que en palabras De Andel Portavoz Destaca el gran compromiso De la junta Con Zafra Según destaca José Carlos Solo existen Tres laboratorios En toda Extremadura Y el de Zafra Lleva más De dieciocho años Funcionando Que el laboratorio De sanidad animal De Zafra No el centro Del cerdo ibérico Que está situado En la carretera De Los Santos Sino el laboratorio De sanidad animal De Zafra El nuevo centro Del laboratorio De sanidad animal De Zafra Situado Al lado Del juzgado nuevo Va a abrir Sus puertas También la semana Que viene Se va a hacer El traslado Durante esta semana Y la semana que viene Se va a hacer El traslado Y entonces Comunicar A todos los ganaderos Tanto de Zafra Como de la comarca Que a partir De la semana que viene Pueden ir A llevar sus muestras Analíticas A estas instalaciones Este también Ha sido un presupuesto Importante Estamos hablando De una obra Cuyo presupuesto Supera Con creces El millón y medio De euros Millón y medio De euros Puesto totalmente Por la Junta de Extremadura Es una apuesta importante Que ha hecho La Junta de Extremadura Con Zafra Y para los ciudadanos De Zafra Y de la comarca Comentar que el laboratorio De sanidad animal Coge un amplio Una amplia gama De municipios Decir que bueno Que hay tres laboratorios En toda Extremadura Uno en Cáceres Otro en Badajoz Y este en Zafra Que ya ha abierto Alrededor de 18 años Estamos actualmente O están actualmente En la carretera De Los Santos Por debajo De Cruz Roja Pero que ese laboratorio Se ha quedado pequeño Estamos hablando De que se están haciendo Aproximadamente Entre un millón Y un millón Ochocientas mil Analíticas Anuales De saneamiento ganadero Tanto de pequeño Rumiante Como de vacuno Y de porcino Y comentar Que el laboratorio Este nuevo Bueno va a contar Con unas nuevas instalaciones Lo último En tecnología Lo último En espacio Para poder Hacer y realizar Todas las técnicas Que hay ahora Y que puede haber En el futuro Y bueno Decir que Con esta Apuerta importante En este laboratorio Junto Con el dinamismo Que se le quiere dar Con el consorcio De feria A la feria de Zafra Y también Aprovechando El centro de investigación Del cerdo ibérico Zafra Va a ser Va a ser Un triángulo perfecto Donde un animal Hablando del cochino ibérico Hablando De lo mejor Que tiene Extremadura En cuanto a la ganadería Del Como se Como se suele decir Del cochino Se aprovecha todo Bueno pues En este En Zafra Se va a poder Investigar sobre él En el centro de investigación Del cerdo ibérico Se va a poder Hacer todas sus analíticas Para ver El estado sanitario De este animal Y a la misma vez Se va a poder Poner en venta Durante la feria De San Miguel O la FIG Grupo Alfonso Gallardo Un grupo de empresas Con la fortaleza Del acero Firmes cimientos Empresariales Y fundido Con el proyecto De futuro De Extremadura Desde Jerez De los Caballeros Le ha ofrecido La noticia del día Grupo Alfonso Gallardo Consiguiendo Un mejor futuro Para todos Los extremeños Y el pasado 15 de febrero Se celebraba El Día Internacional Del Niño con Cáncer Para conmemorar Este día La Fundación Oncológica Extremeña Ícaro Organizado Una serie de actividades Sobre todo Centrada En los pequeños A través De los colegios También Para el próximo día 26 de febrero Se organizarán Talleres participativos En la Plaza de España La Fundación Oncológica Infantil Extremeña Ícaro Ha presentado Las actividades Que se organizarán Para conmemorar El Día Internacional Del Niño con Cáncer Que se conmemoró El pasado 15 de febrero Unas actividades Dirigidas Sobre todo A los escolares Para difundir Y explicar En qué consiste Esta enfermedad Se ha pedido Una colaboración Para que les hagan Un dibujo Que transmita Ilusión y esperanza A todos los niños Con cáncer También se ha presentado El segundo número De la revista Las Salas de Ícaro Con el testimonio De niños y familiares Nosotros vamos a realizar La conmemoración Del Día Internacional Del Niño con Cáncer Y hemos empezado A realizar Desde Ícaro Una serie de actividades Dirigidas a los niños En edad escolar En primer lugar Nos hemos desplazado A todos los centros De aquí de Zafra Impartiendo charlas informativas Sobre el cáncer infantil En las que estamos Ofreciendo información A los menores Sobre cómo es el proceso De la enfermedad Y demás Les hemos pedido Que hagan una serie De dibujos Para colocarlos En un muro solidario Con el fin De dar apoyo A los menores enfermos Y a sus familiares Por otra parte Hemos realizado Una revista Este año Que se llama Las Salas de Ícaro Por segundo año consecutivo En esta revista Hacemos una selección De los mejores dibujos Que realizaron Los escolares El año pasado Y también Hemos recogido Testimonios De niños Que actualmente Están enfermos Y de familias Que pasan Por esta situación Animando a otras familias Que también pasarán Por esta situación En un tiempo Por otro lado Se hará un acto El día 26 de febrero En la Plaza de España Con la colaboración De asociaciones Y voluntarios De la ciudad Se va a realizar Se va a realizar Una actividad Queremos realizarla En la Plaza de España Un principio Se va a haber hecho El día 19 Pero con la meteorología No acompaña Se va a posponer Al día 26 Se harán una serie De talleres En la que participarán Voluntarios Del Consejo de la Juventud De las diferentes Asociaciones de aquí De Zafra Y Se hará una exposición De todos los dibujos Con un muro De todos los dibujos Que ha realizado La Asociación Ícaro En los diferentes Centros educativos Los talleres Pues serán Pinturas de cara Y otros talleres Diferentes Que hará Cruz Roja Y Otra serie De asociaciones Que tampoco están Muy definidas Los talleres Que se van a realizar La labor prioritaria De Ícaro Es la atención Psicosocial A niños y familias Para que ellos Solo tengan que Preocuparse De lo verdaderamente Importante Que son sus hijos En Extremadura Anualmente Se dan de 35 A 40 Nuevos casos Pero desde que Se fundara Ícaro Ya ha dado respuesta A más de 70 familias Y como siempre Nuestra agenda Cultural, social y deportiva Nefes Con Paso auch Res 2008 Gracias por ver el video. 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 La previsión del tiempo, como siempre, para mañana. ¿Te la llevamos a casa? Sí, sí, sí. Lo que quieras, donde quieras, cuando quieras, ven a abrir. Y una chimenea, y una barbacoa. Y los muebles del jardín. Esta mañana, zafra amanecía con sol, aunque las nubes han estado presentes a lo largo de toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, son más o menos iguales que en anteriores jornadas, en torno a los 10 u 11 grados. Para mañana, se esperan que las lluvias den una tregua a la comunidad extremeña y se espera que vuelva a brillar el sol, aunque con algunas nubes. En cuanto a las temperaturas, se mantienen mínimas en torno a los 4 grados y máximas en torno a los 11. Y una chimenea, y una barbacoa, y los muebles del jardín. Pues es todo lo que le teníamos que contar por esta vez. Recuerden que mañana nos vemos un poquito antes, a las 9 de la noche, para contarles la última hora y también para recordar lo que ha sido noticia a lo largo de los últimos días. Y toda la actualidad en nuestra página web www.zafratv.com Que pasen un feliz día. Nos vemos de vuelta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!